De acuerdo al médico Víctor Vela Rangel de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Veracruz, las enfermedades gastrointestinales como la diarrea y el vómito pueden ser comunes durante la temporada de calor, esto causado por la descomposición de alimentos. Otra causa de las altas temperaturas son los golpes de calor, quemaduras de la piel y la deshidratación que suelen ir en aumento en esta temporada, por lo que Vela Rangel exhortó a no exponerse directamente a los rayos del sol. Además dijo que es preferible el agua natural y evitar en la mayor medida posible las bebidas azucaradas, las cuales dañan al corazón. No es recomendable automedicarse porque hay algunos medicamentos que pueden ser contraproducentes para este tipo de diarreas, hay unos medicamentos que no quiero mencionarlos pero que paralizan el intestino y dices a la vez que lo tomas, no, ya se me quitó, pero te puede ocasionar un problema mayor porque te ocasiona que el intestino se paralice. El especialista también reiteró que en esta temporada de cuaresma es importante adquirir los pescados y mariscos frescos y en buen estado y en general los alimentos deben de ir bien hervidos o cocidos y a su vez contar con una higiene extrema. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.